La infalible estrategia que armó el Pollo Álvarez para su debut. El famoso conductor lanzó un dato inesperado en sus redes sociales. Luego de haber conducido el ciclo Nosotros a la mañana por el 13, el Pollo Álvarez gritó a los cuatro vientos su nuevo proyecto en conjunto con Fox Sports, La Vuelta, un programa en el cual recibirá a distintas figuras para entrevistarlas y que debuta al aire este lunes a las 18 horas. El famoso conductor siempre usa sus redes sociales para contarles a sus fanáticos cada paso que da y en esta oportunidad reveló quienes van a ser los primeros invitados a su programa. El Pollo Álvarez recibirá al futbolista Rodrigo De Paul y a la empresaria Claudia Villafañe, y esto podría ser una estrategia para comenzar con el pie derecho en cuanto al rating. Mañana en Almohadilla la vuelta por arroba Fox Sports Argentina, escribió el Pollo Álvarez en una de las historias de Instagram que subió este fin de semana revelando que el novio de Tini Stossel estará en su primer episodio y a continuación, compartió una foto de Claudia Villafañe. Sin dudas, el conductor sorprendió con esta nueva idea que aterriza en el famoso canal deportivo, la cual contará con la participación de Sol Rivas, Cata Bonadeo, Sebastián Gándara y Pichu Estraneo para generar contenido entretenido sobre deportes e información variada. El Pollo Álvarez es, sin dudas, uno de los rostros más esperados y convocantes que tendrá la señal de deportes en la pantalla argentina. Punto. ¿Qué dijo el Pollo Álvarez sobre el 13 y nosotros a la mañana? El famoso conductor habló en el ciclo por si las moscas en la 11-10 y contó que el 13 le hizo una propuesta para continuar el ciclo nosotros a la mañana. Nosotros a la mañana no es el que era hace un año. Yo de las dos horas bailaba 20 minutos, hoy no bailo ni 10 segundos. En cierto punto, yo estoy trabajando con el cuchillo entre los dientes, expresó. Además agregó, yo hoy trabajo para el rating, pero no tengo que descuidar el programa. Laburamos en televisión y a quien le guste estar en lugares de privilegio y en canales líderes como el 13 vas a tener exigencias. ¿Me están volviendo loco? Sí, porque todos los días hay una reunión de cuatro horas post-programa y antes no era así, dijo. ¿Qué dijo el Pollo Álvarez?